¿Qué es la Gerencia para Todos? Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo a través de 305 La Radio. Por cierto, muchísimas gracias a las personas que también comienzan a seguir nuestro canal en YouTube, 305 La Radio. Y por supuesto, pueden vernos mundialmente a través de 305LaRadio.com y las diversas aplicaciones, tanto para Android como para iPads. Y iPods. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos ven y nos escuchan globalmente. Desde el año 2006, Gerencia para Todos, en sus diversas plataformas en Venezuela y ahora aquí en los Estados Unidos, defiende los valores de la libertad económica, pero sobre todo individual. Por eso, seguimos muy de cerca todo lo que ocurre en Venezuela. Es de interés, por supuesto, de todos los venezolanos que estamos en Venezuela, que estamos en los Estados Unidos y que estamos en el mundo. Y vamos a hacer una serie de programas relativos al tema de derechos humanos. Por eso, hoy vamos a hacer conexión con un abogado venezolano, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, venciendo muchísimas dificultades, experto en derecho penal, experto también en derecho penal militar. Él es el doctor Omar Mora Tosta. Bienvenido. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Sí. Un honor estar en tu programa. Sí, vamos a ver a continuación, por cierto, acontecimientos que ocurrieron muy recientemente, donde el doctor Omar Mora Tosta, quien es miembro de la plataforma de derechos humanos Libertad, que dirige también, conjuntamente con Lilian Tintori, quien es la esposa de Leopoldo López. Presentación que hizo muy recientemente ante la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet. Vamos a ver el video, por favor. Mi nombre es Omar Mora Tosta. Yo soy miembro de la plataforma de derechos humanos Tostorga Libertad, iniciada hace algunos años por Lilian Tintori, esposa del preso político de Leopoldo López. Esta aglutina, pues, a los presos políticos, a los perseguidos en el país y a las víctimas de la represión. Hoy va a escuchar los desgarradores testimonios de muchas de estas personas que han sido afectadas. Como todos sabemos aquí, y mis colegas también ya lo han expresado, hay un sistemático ataque contra la disidencia en este país, utilizando las instituciones de las cuales se hizo el régimen chavista y que le ha permitido, bajo una estructura en donde no existe la institucionalidad, cometer todos estos atropellos y violaciones a los derechos humanos que hoy sufre el pueblo venezolano y que inclusive, en este momento, lo ha llevado a tener la crisis humanitaria compleja que tiene en la actualidad. Por eso, para nosotros es muy importante agradecer su visita y sabemos que, con su presencia en Venezuela, el mundo entero va a conocer las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela. Entonces, queremos darle testimonio de esta situación para que se tomen los correctivos correspondientes y podamos salvar a las personas que en este momento están en riesgo de muerte, como muchos de nuestros presos políticos y el resto de la población en este país, que, en virtud del exterminio que se está presentando por la falta de alimentos y medicinas, a que es al pueblo venezolano. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, queremos de verdad reconocer la labor que realiza el doctor Omar Mora Tosta, su valentía, arrojo, digamos, y dedicación al tema de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y queremos hablar de eso, doctor Mora, sobre cómo ha realizado estas tareas en compañía de Lilian Tintori, que conjuntamente fundaron Todos por la Libertad, una plataforma de derechos humanos. Yo quisiera que, por favor, nos hablaras de Todos por la Libertad como plataforma de derechos humanos. ¿Por qué se fundó esta plataforma? ¿Quiénes la integran? También porque nos escuchan globalmente. Queremos dar los antecedentes de esta organización que hace una tarea extraordinaria, vista la tiranía que existe en este momento en Venezuela. Sí, como no. Bueno, Todos por la Libertad es una plataforma de derechos humanos que iniciamos ya en el 2014, a raíz de la remetida del régimen contra la sociedad civil y la persecución que se inició contra estudiantes, profesores universitarios, profesionales, amas de casa, militares institucionales, policías. Es decir, como lo hemos venido diciendo en otras oportunidades, el régimen, a lo largo de estos 20 años, porque tanto en la parte de Chávez como ahora en la parte de Maduro, han utilizado todos los poderes públicos de los cuales se hicieron y mantienen el control absoluto para perseguir a la disidencia, para castigar a quien se le ocurra disentir, pensar distinto, opinar distinto y manifestarlo. De hecho, ellos han criminalizado la protesta en el país con casos tan graves como el de Raúl Emilio Baduel y Alexander tirado en Aragua, que fueron condenados a ocho años de prisión por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Uno con un megáfono y el otro con una cruz que decía no más muertes, no más balas en Venezuela. Esos son ejemplos de lo que ocurre aquí. Entonces, a raíz de esa situación de persecución, decidimos aglutinar en una plataforma de derechos humanos a todos los defensores de los presos políticos, a todas, digamos, la gran mayoría de las ONGs que trabajan el tema de defensa de los derechos humanos en Venezuela y, por supuesto, artistas, deportistas, profesionales, académicos, de toda naturaleza, un conglomerado de personas en el país forman la plataforma de derechos humanos todo por la libertad. Entonces, hemos venido denunciando ante las instancias internacionales pues la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y que hoy en día ha tenido su fruto no solamente con la apertura de los procedimientos penales ante la Corte Penal Internacional y ante diversas instancias de Naciones Unidas que velan por que se respeten los derechos humanos en el mundo, sino que logramos la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela. Esto no es cualquier cosa. Nosotros, junto a las víctimas de la represión, los familiares de los presos políticos, solicitamos de Naciones Unidas, ustedes lo vieron a lo largo de todo este tiempo, de todos estos meses, de todo este año pasado, cómo hicimos protestas en la sede de Naciones Unidas en Caracas y entregamos muchísimas oportunidades, cartas, solicitando la presencia en Venezuela de la Alta Comisionada en virtud de la violación flagrante de los derechos humanos del pueblo venezolano. Gracias a Dios, eso se materializó y la doctora Bachelet vino. Previo a eso, había venido su equipo de trabajo, quienes constataron en las visitas que hicieron, a pesar de evitar a toda costa que se supiera la verdad, pintando los sitios, bañando a los presos políticos, vistiéndolos, alimentándolos, no pudieron hacer que estas personas cambiaran de opinión, porque estas son gente muy preparada que ha estado en otras partes del mundo donde han existido conflictos con derechos humanos y lo han documentado a la perfección. También nosotros trabajamos, recordemos, en las audiencias públicas de la OEA cuando se trató del tema venezolano y las violaciones a los derechos humanos que con ocasión a las protestas desde el 2014 para acá y después del 2017 se han venido dando en el país. Entonces, esto es más o menos el inicio de Todos por la Libertad, una idea que surgió de Lilian Titor y esposa de Leopoldo López y desde allí nos juntamos y decidimos apoyar a todas las víctimas de la represión y a los familiares de los presos políticos. Mira, por cierto, doctor Moratosta, usted también es asesor de la Asamblea Nacional en las comisiones de defensa y de contraloría y entiendo que también están ayudando al presidente el señor Guaidó en toda esta materia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, bueno, hemos venido trabajando de la mano con la Asamblea Nacional. De hecho, yo he denunciado públicamente y hemos hecho entrega en instancias internacionales de un documento que recoge todas las violaciones digamos a la voluntad del pueblo venezolano que se materializaron en los ataques a la Asamblea. La Asamblea está sometida en este momento a un asedio permanente. Recordemos que la Asamblea es el poder más legítimo que hay en Venezuela elegido por más de 14 millones de personas y el régimen ha pretendido aniquilar la Asamblea Nacional mediante decisiones completamente ilegales por parte del Tribunal Supremo ilegítimo y con ello en conjunción con los demás poderes que en este momento no representan al pueblo venezolano porque están absolutamente deslegitimados pretenden acabar con la Asamblea Nacional y han venido digamos aumentando los casos de persecución hasta el momento en que ya desconocen de facto Rafael y esto es muy importante que el mundo lo sepa la institución de la inmunidad parlamentaria la inmunidad parlamentaria es ese fuero protector del cual están revestidos todos los legisladores en el mundo ¿por qué? porque precisamente a ellos les toca hacer las leyes legislar pero además les toca otra tarea importantísima que es la de controlar el resto de los poderes por eso precisamente para evitar que ellos sean perseguidos que ellos sean acosados existe la inmunidad parlamentaria y se la da al pueblo cuando son elegidos sin embargo han ocurrido el régimen chavista quiere eliminar eso disculpame sin embargo han ocurrido allanamientos inconstitucionales de la inmunidad parlamentaria entre otros de Freddy Guevara entre otros y lamentablemente esto ocurre y entiendo que hay un registro que se está haciendo y que está realizando la plataforma de ustedes de derechos humanos y quisiéramos para finalizar porque vamos a hacer varios programas por cierto con el doctor Omar Mora Tosta para finalizar esta primera entrevista quisiera que nos hablaras de que que piensas que puede ocurrir en cuanto a la evolución de estos hechos vista la futura divulgación del informe que hará Naciones Unidas pues a través de la doctora Bachelet y cuáles piensas tú que pueden ser los mecanismos para detener esto detener esta serie de violaciones de derechos humanos bueno ya esto comenzó Rafael hace algún tiempo nosotros logramos a través de las denuncias que hemos presentado en todas las instancias internacionales y que hemos hecho del conocimiento de la comunidad internacional pues ya comenzaron las sanciones al régimen y a los integrantes del régimen que representan esa violación de derechos humanos por supuesto que la visita de la doctora Bachelet independientemente de las suspicaces que cualquiera pueda tener en virtud digamos de la ideología que ella profesó durante muchísimos años ella está sujeta al mandato de Naciones Unidas y no puede salirse de él y en este momento la comunidad internacional los países digamos más importantes del mundo están apoyando al presidente Guaidó y están en este momento pues diciendo que en Venezuela tiene que haber un cambio porque hay violación sistemática de los derechos humanos lo cual se puede ya se evidencia se palpa como la posible comisión de crímenes de lesa humanidad dentro de los cuales está el exterminio que fue el que mencioné yo en la audiencia con la doctora Bachelet y es muy importante que la gente también sepa Rafael que Michelle Bachelet tiene categorías dentro de Naciones Unidas como secretaria general adjunta es decir el alto comisionado de los derechos humanos es la persona que tiene que velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los seres humanos en este planeta ella representa eso para Naciones Unidas y tiene un rango tan importante que se le adjudica el cargo de secretaria general adjunta entonces no es cualquier cosa el que Michelle Bachelet haya venido a Venezuela con su presencia nada más como yo lo dije a medios nacionales internacionales estamos evidenciando que en Venezuela existe una crisis humanitaria compleja derivada pues no solamente de la persecución del asesinato de la desaparición forzada de la tortura de los tratos crueles inhumanos sino del exterminio que está sufriendo el pueblo venezolano por la falta de medicinas y de alimentos bueno queremos agradecer al doctor Omar Mora Tosta esta intervención la primera intervención vamos a realizar varias para hacer seguimiento de esto tan importante para todos los venezolanos que estamos en Venezuela que estamos fuera de Venezuela y también para el mundo que sigue muy de cerca todos estos acontecimientos queremos agradecer también a la organización la plataforma por los derechos humanos todos por la libertad a quienes saludamos a todos saludamos a Lilian Tintori saludamos a su esposo y también a todas las personas que el doctor Omar Mora Tosta defiende con tanta valentía y con tanto esfuerzo que queremos también reconocer eso es importante que eso se reconozca que bueno que le toque a Gerencia para todos hacer este reconocimiento y queremos contar con usted doctor Omar Mora Tosta para próximos programas por favor como no con mucho gusto Rafael además tú lo tú lo has vivido en carne propia lo que significa la persecución en este país tú que tuviste que irte de aquí por el acoso que sufriste en virtud de querer transmitir libremente una cosa que es un derecho humano el derecho humano a la información a la libre expresión y aquí lamentablemente en este país no se puede practicar en estos momentos pero ya llegará el momento en que la separación de poderes llegue y con ella la justicia a Venezuela y se restablezca pues lo que se denomina el estado de derecho bueno muchísimas gracias seguiremos en contacto esto es Gerencia para Todos sigan con nosotros entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas juntos podemos hacerlo mejor la gerencia se aplica en todo en tu trabajo en tus estudios y en tu crecimiento personal por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas el liderazgo es para todos y en tu crecimiento